Isabel ¿Dónde estará mi amor? Ani Solórzano Y ahora ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién no detiene? Te amo Esta monita Más que ella te pueda ver La cena baja Ahí, baila, López, López, López López, López, López ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién no detiene? De ella Cualquiera que pueda verla Se enamora La familia Navarro Mi barata de Dios ¿Vale? En mi corazón ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor? Mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, para los contadores del Club de Pancho, hombre azul en tu corazón, Maricita, Pérez, Yadito, Huachimba, Asi, Franco, Franco, Cachorro, Tantito, Marisa, Lobito. ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién no retiende? ¿Quién no retiende? ¿Quién no retiende? Giorno Castorín, Lobito de Zapañaga y Sabor, Roxana Pilar, cariño. No me hagas mucho, no me hagas mucho, sabes que sufre mi corazón, de mi vida y de mi amor, de mi cielo y otra ley. Bueno, José García, para Gustavo Tito, Cachaco, para Freddy Calderón, Tontín, Buena Gali, la quinterita de la pólvora curquía, Río Seco. Sí, Poladita. Zorro, zorro. Zorro, zorro.